Hola, muy buenas mis queridos nocturnos. Primera colaboración de Marina Snal en Viva la Vida. Balance ya puede decir lo que quiera, incluso dejando claro que ha hablado con la propia Olga que los demás colaboradores van a seguir en sus trece y a la suya. Es decir, que si ella dice que Olga le ha comunicado que la conversación que habría pendiente entre Rocío y ella ya ha tenido lugar, que han solucionado sus cosas y que el tiempo lo irá poniendo todo donde siempre debió haber estado, en la mesa de Viva la Vida, repito, se sigue cuestionando la relación entre ambas y además, y para más Inri, el acercamiento que yo, desde luego, no he visto por ningún sitio entre Rocío y Marta Riesco. Ese acercamiento al que Isabel Rávago hace referencia. Y es que, vamos a ver. De que el programa ya son las ocho las cita el mismo día, intuyo que para crear polémica o dar morbo, a que entre ambas, Marta y Rocío, haya complicidad, sin duda va un abismo. Pues nada más lejos de la realidad a juzgar por las respuestas y las caras de Rocío cada vez que cuando coincidieron intervenía Marta. Sí es cierto que por parte de esta última vi intencionalidad de acercamiento, eso es verdad, pero bajo ningún concepto vi ese guante recogido por Rocío. Aunque también os digo una cosa, con el tiempo, si la relación entre Antonio David y Marta es duradera, esto es algo que acabará produciéndose, intuyo, porque al fin y al cabo, y por muy dolida que Rocío esté con la que consideraba a su amiga, ésta, al final de la jugada, es la pareja de su padre. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. La cuestión es que Marina se postula como una gran colaboradora a la que no sé yo si van a dar pábulo, pues a juzgar por la intervención de ayer, ahí cada uno ya tiene su rol más que aprendido y preparado, y da igual, me parece a mí, la información que ésta pueda aportar. Pues no quiero cerrar este vídeo sin comentar, en mi opinión, la deleznable intervención de Pilar Vidal, con la que desde luego no comparto ni una sola de sus intervenciones hasta el día de hoy, pero desde luego mucho menos la de ayer. Ojo, aquellas que veo por redes sociales, ya que no seré yo quien se preste a ver semejante despropósito. Y es que ésta señora tuvo ayer la necesidad de aseverar que separados Olga y Antonio David, ésta ya no es nadie. ¿Perdón? ¿Cómo puede ésta señora decir semejante burrada? ¿Cómo que Olga no es nadie? Vamos a ver, Olga es la persona que ha estado ahí a la hora de criar a esos dos niños. Es la persona que les ha dado cariño durante más de dos décadas. Es la persona que ha ejercido el papel de madre en cada uno de los momentos de la vida de un niño o adolescente. Y sobre todo y principal, es la madre de su hermana a la que adora. Sólo le diría a ésta señora una cosa para que le quede bien clarita. Y es que las relaciones entre las personas no las rige la sangre. Que ésta tira y mucho, por supuesto. Pero que en la vida, las relaciones creadas desde el amor y el cariño no las dirige documento alguno. Así que con ésta aclaración, que desde luego me sale del alma, sólo os pido un like si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto mis queridos nocturnos. ¡Gracias! ¡Gracias!